Espacio de la Picada, estamos abriendo aquí en la radio y el canal del ECO. Bueno, y estamos con madre-hijo, eh, Dano y Telma de Pietri. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Dano, la familia de Pietri, en realidad tiene una historia muy especial, de mucha lucha, como decía Ceci hace un ratito, de mucha lucha, de mucha garra. La verdad que creo que de alguna manera, creo que todo Tandil ha sido de alguna manera partícipe de esta lucha, que la vamos a ir desgranando a medida que charlemos. Y está bueno, creo que es un momento ideal, una fecha ideal, donde todos hacemos balance de nuestra vida, y cuando se han pasado situaciones tan difíciles, y hoy verlo tan bien, creo que es una buena fecha también para agradecer. Sí, sí, seguro, desde ya. La verdad que en las fechas que vienen es reimportante para nosotros poder festejarlo, y verlo así, la verdad que es un orgullo para nosotros. Vas a festejar Dano con todo, me imagino. Sí, vas a festejar con todo, con todo. ¿Cuántos años tenés, Dano, ahora? Catorce. Catorce años. Ya le dije que en breve estamos con los cumples de 15. Y sí, en cualquier momento. Le dijimos, traiga lo que tome. Yo le dije, bueno, Gordano va a traer solo una gaseosa. No, no, trajeron gaseosa y vino. Las dos cosas. Sé que este vino te ayudaron a elegirlo, Telma. Sí, porque no tengo ni idea de vinos, pero sí me ayudaron los del tronador a poder elegir el vino. Muy bien, pero bien vale un brindis para arrancar esta picada. Y a ver, Dano, a vos, ¿por qué te gustaría brindar? Si yo te digo, vamos a brindar, ¿por qué te gustaría brindar? Por la vida. Ya está, ya con eso, Dano. Ya es mucho. Olvidate. ¿Y mamá? Sí, también por la vida y por la salud. Yo digo que la salud es lo más importante que debemos tener y sobre todo de nuestros hijos. Siempre le decimos eso, valor en la salud de los hijos. Vamos a brindar, brindemos, brindemos. Dano, ahí está. Cortito, ahí está, Dano. Dano está brindando, nosotros estamos brindando por un vino que trajo Telma, muy rico. Se llaman Las Perdices. Ay, es un vino muy rico. Y Dano con una H2O Citrus. Ahí está, así estamos. No, le quería preguntar, ya nos vamos a ir a la primera pausa y después charlamos tranquilos. Telma, con todas las que pasaste, después por ahí no todos tienen por qué saber, vamos a contar, van a contar ellos todas las que pasaron. Cuando alguien te dice, ay, yo tengo un problema por esto, por lo otro, mira, pasa tal cosa. ¿Vos qué les decís? No, yo siempre digo que cada cual, hay distintos tipos de problemas. Otros, los problemas que nos tocó vivir son, fueron tan grandes que, no sé, yo siempre digo, hay cosas mucho más importantes. A veces como dice, Claudio, que viene y te dicen, uy, no sé, se me rompió. Sí, mirá la primera de luz, mirá tal cosa. Y en realidad hay momentos en la vida en los cuales el pagar, el tener, no te sirve de nada. Entonces, a veces, pero bueno, qué sé yo, qué es. Y ahora Dano también nos va a contar, bueno, cómo ha vivido toda esta lucha, esta pelea para sanarse, para estar bien, como lo estamos viendo ahora, que nos encanta verlo así. Tenemos que hacer la pausa, empezaron a llegar mensajes. Bueno, Nora Pollich, le mando un beso grande para los dos. Norita Pollich, eh, con Cijal, un beso grande para los dos. A ver qué otros mensajes han llegado acá, mirá. Besos a Dano y a la bruja. Yo quiero decir que a Telma le dicen la bruja cariñosamente. ¿Quién te dice así? Todo el mundo. ¿En serio? Creo que todo Dandil me conoce por la bruja. Dano, vos te reís, no, no le dirás bruja mamá. No, él me dice mamá. Él no. Besos a Dano y a la bruja, soy la mamá del lobo, dice. Ahí está. Mensajes que empiezan a llegar. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa y después vamos a contar la historia de Dano. Exactamente, nos metemos de lleno, ya venimos. Seguimos en la ciudad compartiendo esta picada, una picada muy especial. Telma de Pietri y Dano de Pietri acompañándonos en esta picada de este viernes. Recién charlaba con Dano y le decía, bueno, ¿cuánta gente que te conoce y vos no conoces, ¿cuándo arranca tus problemas de salud? Yo venía mal desde antes porque, bueno, mi abuelo falleció y fue como todo muy junto y como que a las dos semanas o a las tres semanas me descubrieron esto y... ¿Qué es esto? Lo del cáncer, el sistema linfático. Pero vos antes habías tenido otra enfermedad cuando eras chiquito. Sí. ¿Qué habías tenido? A mí me trasplantaron de hígado a los un año y siete meses. Un año y siete meses. ¿Y tenés recuerdos de eso? No, no te acordás. Y te trasplantaron de hígado. De hígado, en el barro. Telma, ¿cuándo se enteran ustedes, yéndonos a Dano chiquitito, cuándo se enteran que había un problema en el hígado? No, a los tres días de nacido tuvo una ectiricia normal de cualquier bebé, pero con el transcurso de los días uno veía como que persistía cada vez más y cada vez más amarillo. Y en ese momento lo atendía el doctor habitante. Entonces, bueno, lo quiso, dice, vamos a internarnos en la Chacabuco y, bueno, hacíamos una serie de estudios para ver, creían que era una hepatitis en el embarazo, que era, bueno, un montón de enfermedades, pero nunca pensamos que podía llegar a necesitar un trasplante. Y cuando vimos que se veía y el presentimiento de madre, siempre yo... Algo pasaba. Algo tenía, pedimos la derivación y, bueno, fuimos al Hospital Garrahan de Buenos Aires. ¿Y ahí? Y llegamos ahí y llegamos a las nueve de la noche, me acuerdo, patente, y nos recibe, bueno, los médicos, una enfermera, y me dice, ah, mami, ¿cómo anda? ¿Qué tiene el nene? ¿Está amarillito? Sí, le digo yo, dice, me dice, seguramente es una trecia de vías biliares. ¿Una qué? Ay, claro. Y yo dije, ¿y qué es eso? Ah, no, ese ya los médicos se lo van a explicar más adelante. Eso te diagnosticaba la enfermera cuando te vio entrando con él en brazos. La misma enfermera cuando lo vio en brazos, o sea que hay un montón de casos así. ¿Y era eso? Sí. Estuvo una semana internado, le hicieron un montón de estudios, le hicieron punción de médula. Y a esperar el donante. No, y ahí nos dijeron que era una enfermedad crónica, que no tiene solución. Que la única solución que le encontraron era un trasplante, recibir un trasplante hepático. Y bueno, de ahí dijimos, a esperar, se le hizo una operación de cuando tenía dos meses, que se llama CASAI, para alargar el futuro trasplante. Pero bueno, él no funcionó, así que requería ser trasplantado los ocho meses de vida. ¿Y tardó? Tardó. Y ahí fue... ¿Y vos no tenés registro de eso, no te acordás nada? Un chiquito era. Muy chiquito, muy chiquito. Telma, ¿y cómo fue esa espera? Porque evidentemente, a ver, es difícil conseguir un órgano para un mayor, para un adulto, mucho más para un chico. Sí, no, la espera es terrible. ¿Cómo lo vivieron como familia? Fue duro, fue duro porque en un momento tuvimos que estar en Buenos Aires, viviendo. Valentín era muy chiquito, Valentín tenía tres años, fue difícil, tuvo que quedarse con la abuela, Memo que iba y venía constantemente. Porque además hay que vivir, hay que mantener la familia, alguien tenía que trabajar también. Yo siempre digo que el apoyo que tuvimos fue, como lo tuvimos ahora, lo tuvimos en aquel momento. Toda la gente siempre se brindó, nos ayudó. Y bueno, ya te digo, Memo iba, venía, mi sogra que lo cuidaba mucho, Valentín, y mi mamá estaba conmigo allá apoyándonos con él. Con toda la familia. Así que sí. Y bueno, una vez que lo trasplantan, encuentran, el donante se trasplanta, ¿rápidamente su cuerpo lo acepta? Sí, el trasplante fue en el momento, lo aceptó, el problema fue que se contrajo un virus hospitalario. En la cara de vano, mira, pues sí, yo voy a cerrar. 24 horas de estar, que nos avisaran de que se iba a trasplantar. Y bueno, estaba la opción de rechazar el órgano o trasplantarlo y ver si había contraído o no el virus. Y sí, evidentemente lo había contraído. Y cuando lo quisieron extubar a los dos días del trasplante, empezó con problemas respiratorios y bueno, llegó a estar en estado muy grave. Eso, perdón, antes del trasplante? Después del trasplante. Ah, después, o sea, fue trasplantado igual. Se trasplantó igual y cuando a las 48 horas, normalmente, si todo funciona, está todo bien, tratan de sacar el respirador como para ir despertándolo. Nosotros entramos a la mañana, nos dijeron que le iban a sacar el respirador, cuando ingresamos a la tarde lo vimos agitado, le preguntamos qué pasaba y sospechamos de que tenga un virus y bueno, de ahí empezó para atrás, para atrás. Dano, vos que la escuchás a mamá y a veces abrís los ojos como diciendo eso me pasó a mí, ¿cómo lo ves hoy? Que ya sos más grande, que tenés 14 años, es como una película, averiguaste lo que es el trasplante, le decís a tus amigos que tienen que donar órganos, ¿cómo lo vivís a eso? Por un lado bien y por otro lado mal. ¿Por qué? A ver. Lo malo es porque, tipo, cuando me pasó esto, yo extrañaba mucho a mi papá, a mi hermano, y era muy difícil para mí estar todo el día allá. ¿Estás hablando de cuando eras chiquito o de ahora? No, ahora. Y ahora, claro, ahora tenemos más. Ahora vamos a dejarlo que se... Sí. Bueno, yo extrañaba mucho a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a mi tío. Así que ahora los debés tener. A mi primito. Y bueno, era como que para mí era como algo muy raro. Claro, claro. Para mí en mi familia. Obvio. Porque no me gustaba. Sí. Pero mirá cómo lo superaste. Sí. Y por otro lado, bueno, porque papá que un amigo iba, me visitaba. Sí. Como por ejemplo, ¿puedo dar nombres? Sí. A todos, ¿sabés cómo deben estar todos mirando, esperando que me nombre, que me nombre? Quiero nombrar a dos amigos especiales. Sí. A tres. Para la realidad son todos. Todos. Uno es, le decimos osito. Osito. ¿Por qué? No sé. Cariñosito. Se llama Nicolás. Sí. De Mandela. Debe estar... Ay, yo lo conozco, Nicolás de Mandela. Debe estar diciendo en su casa, no me diga osito a la tele. Sí. Después, Diego Sampatti. Sí. 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 Después, Jero Gómez, que también los papás me ayudaron mucho. Sí. Y por ahí los que no podían ir, capaz que estaban desde acá. Sí. Sí, sí. Sí, apoyaron a mí. Claro, obvio. Después, Alan Pérez, que también me apoyaron a toda la familia. Todos, claro. Y bueno, las amigas de mi mamá y toda la gente, todas. Así que... Y el día que hicimos acá con Claudio... Te mandamos un saludito. Y toda la gente había que mandarte energía, había que mandarte buena onda, el que rezaba que rezara y el que no que te mandara buena... No sabés lo que fue eso. Fue impresionante. Yo lo escucho a Dano y pienso... Claro, cuando nosotros hablamos de una enfermedad de Dano, la enfermedad de Dano es esta, esta última que pasó porque la vivió. La otra no la recuerda. Le trasplantaron el hígado, pero obviamente eso él no lo tiene presente. Pero los papás sí lo tienen muy presente. Esa espera del órgano para Dano, que es larga, dolorosa, no sé, ¿pudieron enterarse de dónde vino el órgano, cómo fue? Porque el INCUCAI es muy cuidadoso en ese sentido. Sí, sí. Nosotros averiguamos por nuestra cuenta, pero situaciones que hoy en día uno ingresa a internet y te fijamos el aniversario de fallecimiento de alguien y bueno, justo coincidían que había donado, la madre agradecía que había donado sus órganos y bueno, atando, sacando conjeturas uno creí, creímos que era de ahí. Que era de ahí, que había sido algún accidente, alguna persona. Sí, sí. ¿Y pudieron o no? No, 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 normalmente no, no porque uno no sabe la reacción que puede tener la otra persona. Pero él vive gracias a la solidaridad de esa familia. Es que muchos, él es uno de los pocos trasplantados que tiene hígado entero. Ah. Porque el hígado que él tiene era de un nene de la misma edad que él. Mira. Así que bueno, eso también, yo digo que también lo ayudó a salir. Y muchos decían que la fortaleza que tuvo la madre para donar los órganos de su hijo fue increíble. ¿De dónde era el chiquito? De azul. De azul. Mira vos. Creemos que era de azul. Creemos, en realidad fueron todas. Especulaciones. Nunca podemos. Sí. Pero qué, qué cosa, ¿no? Esta también está, por ahí esta necesidad de saber, aunque no puedan contactarse porque exactamente no se sabe y porque insisto, el INCUCAI es muy cuidadoso en esto. Por ahí esa necesidad hasta de estar agradecido a esa familia, ¿no? Y que esa familia vea que su hijo de una manera está viviendo. Claro. Es que es la realidad. Es así. Él vive gracias a ese órgano. Si no, él no vivía. O sea que es algo, es increíble. Es algo que no se puede creer. Que son médicos argentinos que hacen un trabajo maravilloso. Ahí, Japó. Como dicen. Claro. Estamos hablando del Garrahan. Es un lugar que ya es como, lamentablemente, es como la casa de ustedes, ¿no? Ya es como la casa de ustedes el Garrahan. No, es increíble. Afortunadamente porque lo han salvado. Gracias a Dios. Y porque está el Garrahan. Pero bueno, una de esas cosas preferiría no vivirlas, pero es bueno saber que cuando se necesita, está. Está, está. Bueno, en el próximo bloque vamos a venir un poquito más en el tiempo y ya nos va a poder contar más cosas Dano, como ya lo hizo. Si te emocionás, Dano, no pasa nada. Lo cortamos, quedate tranquilo. ¿Qué le gusta hacer? Sí. Gran jugador de fútbol. ¿Y qué planes tiene? Con esa genética también. Ahí está, muy bien. Y después no nos olvidemos del hermano, que debe estar mirando. Hay muchos para agradecer. Dano y Telma de Pietri, con nosotros. Un montón de mensajes que ahora vamos a leer también en el próximo bloque. Muchísimos mensajes. Así que, Ceci. Ya venimos. Seguimos compartiendo la picada de los viernes con Dano y con Telma de Pietri. Bueno, una historia de mucha lucha, ¿eh? Un titán, como dicen acá. Hay varios mensajes. Ay, sí, muchos. Por dos lados, vamos. Dice, besos a Bruja y Danito, un crack de la vida que me enseñó. Que no hay que bajar los brazos, se los quiere mucho. Ojito y familia. Bueno, Ojito nos hizo el contacto inicial o nos tiró la idea para que venga Dano. Bueno, nosotros quisimos ampliar la idea a toda la familia. Nos quedamos en el 50%. Claro. Bueno, algo salvo. Nos quedamos en el 50%. Mirá, acá te escribe Adrián Alonso. Adrián pasó muchas cosas feas también en la vida. Y dice, viendo al titán de Tandil, dice, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo admiro mucho a Dano. Les deseo lo mejor, dice familia de Pietri, no sé si es que firman o le desean. O para la familia de Pietri, no sé. No sé. Qué grande Dano y su mamá Telma, dice, unos genios. Besos de Os Pumba, espero haber Os Pumba, obra social, feliz Navidad. Un perro. Beso grande, José Pepe Cinquegrani es el que escribe, pero en nombre de toda la obra social. Esperá porque Dano sabe todo, porque él quiere ser youtuber. Y entonces, ¿quién es la foto del perro? Sandra. ¿Quién es Sandra? Sandra Nicoleto, una amiga de mamá. Una amiga de mamá. Bueno, mía también. Y tuya también, obvio. Dice, hola, buen día, qué hermosa. No los conozco, pero estoy emocionada por esta gran picada. A lo mejor hay gente escuchando la radio, que lo escuchan a Telma, que lo escuchan a Dano. Un gran luchador y guerrero, Dano. Bueno, admiro la fortaleza de esa mamá. Antes de los dos años fue trasplantado, trasplante de hígado. Y después la lucha no terminó ahí. ¿Cómo sigue esto que contaba Dano y que él sí lo vivió obviamente con mucha angustia, cuando le encuentran qué enfermedad y a qué edad? No, en marzo de este año, de diagnosticar el linfoma de Hoskin. En realidad él comenzó con... se inflamó un ganglio. Me llama del... fue el segundo día de clases. El segundo día de clases me llama el hermano. ¿Cuál fue la escuela? Fue el primer día. Ay, mi amor. Y el segundo, en el segundo recreo me retiré. Ahí. Porque me dolía la panza y tenía un coso acá, todo hinchado. ¿Y qué te decían los chicos? Porque ya no tenés ganas de ir a la escuela. No. Nada que ver. No. No, no me decían nada. ¿Y ahí? Y bueno, lo llamó al hermano, él en realidad, lo fue a buscar al hermano y le dijo que me avisara de que le dolía el cuello. No, yo cuando lo vi no pensamos, o sea, siempre lejos de poder pensar que podía llegar a ser eso. Y bueno, lo llevé acá al hospital de... de acá de Tandil, hospital de niños. Lo atendieron, le hicieron los análisis, los laboratorios, se comunicaron con el Garrahan y cuando vieron las imágenes, dieron la orden de que nos dieran el alta acá y el miércoles, eso fue un martes, el miércoles nos presentáramos en Buenos Aires, que nos querían ver. Yo creo que ellos, ni bien vieron la imagen, sospecharon de lo que podía llegar a ser porque en realidad se visualizaba en el pulmón. Y eso era haber traducido un cáncer... En el sistema linfático. En el sistema linfático. Él tenía afectado lo que era cuello, mediastino, pulmón, parte de estómago. Y ahí, Dano, ¿quién te cuenta eso? Te dice mamá, el médico. Tenemos que ir al hospital, tenemos que ir a Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Claro, pero él no tenía recuerdo. No, no, pero ahora estamos hablando de este año. Claro, pero digo, no era como volver. Claro, no, no, no se acordaba del Garrahan. Yo no pensé nunca que iba a ser eso. Y menos eso, porque yo veía a algunos chicos que estaban ahí o en las noticias o en los diarios que no se salvaban. Y entonces yo pensaba que era mi momento. Ay, no. Y bueno, entonces nunca pensé que iba a ser eso. Pero mirá cómo estás ahora. Mirá que bien. Y cuando veías los otros chicos, ¿qué te daban ganas de charlar? ¿Cómo es la vida en el hospital? ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve ocho meses en Buenos Aires. Sí, en realidad eran... Él en realidad decidieron hacerlo... Normalmente el tratamiento del Hosking son quimios. Una de día, de ambulatoria, y otra de una semana de internación. Pero en el caso de él, era el primer trasplantado que tenía Hosking. Ah, primer trasplantado con ese cáncer. Normalmente el trasplantado tiene no Hosking. Entonces, y es otro tipo... Ah, otro tipo de cáncer. Claro, que normalmente está el tratamiento para el chico trasplantado con ese linfoma. Hay un ya estipulado... Un protocolo. Eso es único. En el caso de él, era no, era Hosking. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ver el tema del trasplante, que no se afecte con la medicación. Entonces decidieron hacerlo ambulatoria. Cada 15 días tenía la sesión de quimio, pero duraba 12 horas esa sesión. Cuando te dan el diagnóstico, te lo dan en el Garrahan, vos dijiste volver a empezar. Sí. La verdad que sí, no podíamos creer. Yo digo, otra vez, pero bueno, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, y es para dejar enseñanzas. Así que bueno, había que ponerle el pecho a las manos. Y un montón de cosas. Yo digo, de valorar la vida, de no hacernos problemas por tantas cosas. Yo puedo agradecer de que está conmigo y que está con todos nosotros. Mientras él estuvo, se pierden muchos chicos. Es terrible. Y yo digo, que le toque a uno, es... Tenemos que agradecer siempre, siempre. Por más, y no hacernos problemas por tantas cosas. Así que Dano aprovechá a pedir, porque yo ya escuché en el corte que quería... ¿Qué querías, Dano, para esta Navidad? ¿Quieres ser youtuber? ¿Y qué querías? Un ordenador. Un ordenador. Una compu. Y bueno, se puede conseguir. Yo creo que sí. Yo creo que se va a conseguir un ordenador. Telma, pero además, esto no fue tan simple. Hubo complicaciones en todo el tratamiento. No es que se hizo la quimio y listo, se terminó, se curó, como está curado ahora. Hubo complicaciones en el camino. Sí, en realidad venía bárbaro. Yo siempre digo que los médicos dicen cómo hizo para soportar esas quimios eran fuertísimas. Y él estaba como está ahora. Él nunca se descompuso, nunca nada. ¿En serio? Me pasaba la quimio y yo estaba escuchando música acá. No. ¿No es? O estaba bailando así. ¿En serio? Sí. ¿Y las enfermeras qué te decían? No. ¿Estás bien? ¿Estás descompuesto? ¿Te sentís bien? Y venían a cada rato. ¿Estás bien? Y él le decía, sí, yo estoy bien. O sea, no podemos, no se puede creer. ¿Y por qué crees que fue eso? ¿Que le pondrías buena onda? ¿Vos ibas como con una alegría a decir, yo de esta me salvo, me salvo o me salvo? ¿Sería eso? No sé. Porque si estabas escuchando música y bailando, porque estabas con felicidad. Porque te querías poner bien. Y sí, hay que aprovechar la vida porque a uno no sabe cuándo le toca. Claro. Y vos no querías que te tocara. No, claro. No, claro, fue eso. ¿Y cuál fue esa complicación? Porque venía todo bien. Y la verdad que los que veníamos siguiendo el caso desde acá, estábamos muy contentos porque Dano una vez más estaba peleándola la vida y saliendo bien. Y todavía faltaba, Telma. Faltando el último bloque de quimio, estábamos cerquita de terminar. Hizo una mucositis, que es un herpes, todo llagas en la boca, producto de la quimio. Lo llevo al hospital, me dicen, bueno, vamos a ver, levanta fiebre y lo dejan internado. Estuvo tres, cuatro días, iban a dar el alta y viene la enfermera. Siempre digo que las enfermeras son, me saco el sombrero con las enfermeras porque son siempre las que están primero. El médico hace, yo siempre digo, te lo atiende, lo cura. Trabajo fino. Pero la enfermera es la que se da cuenta enseguida. Lo vino a saturar, el saturómetro a ver cómo estaba la respiración y vio que saturaba muy bajo. Pero vos lo veías y él estaba normal, no tenía, no estaba muy agitado. Entonces la enfermera dice, qué raro, voy a cambiar y se debe estar mal el aparatito. Va, trae otro, lo pruebe. Dice que se pone en el dedo. Claro. Que se pone en el dedo. Me encanta porque la madre cuenta y él se ríe como diciendo, lo pasé. Lo prueban de nuevo, nada, otra vez saturaba re bajo. Bueno, dice, mamá le vamos a poner un poco de oxígeno porque por ahí, y bueno, de ahí empezó con el oxígeno la bigotera, después siguió con la máscara, hasta que bueno, llegó un momento que en dos días veíamos que la situación estaba cada vez más complicada. Y bueno, decidieron llamar a los médicos terapistas para que lo evaluaran y el médico, bueno, lo evaluó y decidieron llevarlo a la terapia. Y bueno, de ahí no sabíamos el diagnóstico, en realidad estaban desconcertados porque no sabían lo que tenían. Todo raro. En realidad hasta el día de hoy, creemos, se rescató el virus del PSP, que es un virus que normalmente tienen los chicos oncológicos y trasplantados, que tampoco saben si fue la causa de lo que le provocó. Y bueno, le terminó provocando una neumonía muy fuerte que terminó en alta frecuencia y estuvo en el estado que llegó a estar. Muy complicado, estuvo muy complicado. Sí, sí, estuvo. ¿Cuántos días? Eran horas decisivas. En realidad el médico nos dijo que, en realidad fue una casualidad que cuando ingresamos a la terapia estaba el médico terapista, el mismo que lo atendió cuando él se trasplantó. Me estás cargando. El mismo médico. Y fue el mismo médico que nos dijo en aquel entonces, hay que esperar, depende de él, nosotros no podemos hacer más nada. Depende de él. De él. De Dano. Sí. Ay, Dano. Depende de él. Nosotros no... Tenés una fuerza. Fue... Dos veces. Eso fue en el trasplante y el mismo médico. Y esta vez el mismo médico nos tuvo que decir lo mismo. Ay, no. Tenían que buscar una estabilidad. Él era cada vez, sus pulmones cada vez respondían menos, menos, menos. Y necesitaban que se estabilizara, que cayera en una meseta y no lograban estabilizarlo. De horas tras horas iba pasando de respirador. O sea que ya los médicos no podían hacer nada, todo era... De él. Quedaba en manos de él. De él. Y que él tuvo que salir. ¿Vos te acordás algo de eso o estabas como? ¿No te acordás nada? No. ¿Sentías cuando mamá te hablaba o algún médico? Yo... A ver. La última vez, lo único que me acuerdo es que cuando estaba en la sala... Sí. Fue que mamá le... Los médicos le dijeron a mamá y a papá que tenía que ir a terapia y yo no sabía ni lo que era. Y... Claro, no te acordabas de lo otro. Claro. Y me llevaron una camilla y me metieron adentro de la terapia y yo la veía a ella afuera que no podía entrar. Y eso era como para mí porque... Claro, horrible. Ella era como, no sé, mi alma gemela en ese sentido. Es tu mamá, mi amor. Y sí, porque... O querías que estuviera adentro. Claro, porque quiero que esté conmigo y yo quiero que siempre esté conmigo. Y siempre va a estar, siempre va a estar desde que naciste que está al lado tuyo y no te abandona. Sí. Y después, me acuerdo que cuando me desperté... Estaba ahí. Estaba ella sentada y escuchando música en la tele, porque había un tele. Sí. Y estaba en el canal de la música y te acordás que bailaba. ¿Quién bailaba? Me desperté y había una canción nueva y empecé a bailar así. ¿A ver? Sí. Claro, había salido calipso. No. Bueno. Ay, no, no. ¿Vos te das cuenta que tenés una fuerza adentro que te saca de las situaciones más...? Mirá que los médicos dijeron, dependía de vos. ¿Qué sentís cuando te dicen que saliste dos veces? No era tu momento. No era. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento que Dano te veía lejos? Él estaba en la terapia y te veía allá lejos y él quería que vos estés. ¿Cuánto pasó desde ese momento hasta que empezó a despertarse? 15 días, más o menos. 12. Sí, 12, 15 días. En terapia, obviamente, tiene que estar entubado y en coma farmacológico. Es decir, lo duermen. Entonces, obviamente, no se cuerda de nada, ¿no? Y eso, para los padres, bueno, a ver, solo quien lo vive puede saber de qué se trata. Sí, no es. En realidad, siempre digo que, gracias a Dios, existe la paratología, digo yo, porque el respirador que él llegó a tener es un respirador de alta frecuencia, que ese es un respirador que tira el aire justo, pero llega a un límite en el cual no se puede utilizar más. O sea, que si él no se estabilizaba, obviamente no. Pero lo hizo. Se estabilizó. Lo logró. Salió y, bueno, acá está. Y Dano, ahora que lograste esas cosas, podés lograr lo que quieras en la vida. Porque si tuviste fuerza para torcer algo que venía complicado y le pusiste garra y saliste adelante, vos te das cuenta. ¿Qué le decís vos a tus amigos cuando por ahí se quejan por alguna pavada, o me duele la muela, una pavadita, o se pelean? Qué pavada pelearse, ¿no? Por eso. Que no es nada. Que hay cosas peores. Exactamente. Y vaya si lo sabés. ¿Y a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? O sea, ¿cómo te ves? ¿Haciendo qué? Profesor. Ah, profesor. ¿De qué? De silen, claro. De filosofía. De filosofía. Tomá. Claro, para entender la vida, mirá. ¿Y por qué te gusta la filosofía? Porque vi una serie que se llama Merlí y como que deja muchos consejos de la vida y que hay que hacer lo que vos querés o no lo que otros digan y todas reflexiones así. Y de esa serie, ¿algún filósofo en particular te gustó más? No, te acordás de la... en general. Es decir, profesor de filosofía te gustaría. Claro, analizar, analizar la vida. Es como que el profesor lleva todo contando y deja como enseñanzas mientras va contando. ¿Cuál fue la enseñanza que vos dijiste? ¡Qué bárbaro esto! Y por ejemplo, en una parte está un alumno de él y el profesor así en un salón a solas. Sí. Bueno, y el padre del chico lo quiere obligar a ser abogado. Claro. Y Merlí, que se llama Merlí, el profesor, agarra un billete y le dice, ¿cuánto vale esto? Y le dice, ponele cinco pesos. Sí. Bueno, lo aboya, ¿cuánto vale esto? Lo mismo, cinco pesos, le dice. Lo aboya todo, lo golpea y le dice, ¿cuánto vale esto? Lo mismo, cinco pesos. Y después va Merlí y le dice, vos sos como este billete. Por más que mucho te machaque y no te pisen, siempre valdrás lo mismo. Hay un montón de mensajes y ya tenemos que ir cerrando la picada. Dano dice, sos un ejemplo para todos. Abrazo grande por la lucha, Marta Centineo. Grande, León, felicidades para todos. Jeremías, Jacaruzo y familia. Un montón. Seguí leyendo alguno vos, Esi, que yo tengo en el otro teléfono, tengo más mensajes. Hermoso ejemplo de tenacidad y lucha. Vamos, Nano, soy Mirta, que Dios siga acompañando tus días. Muchos besos. ¿Qué dice? Soy Joana, un beso grande. Hay muchos grupos de WhatsApp donde andamos ahí por cuestiones del fútbol y están todos alborotados con la presencia de la bruja y de Dano acá. Dice, abrazo grande para ese chiquito, no te conoce, pero estoy emocionada de escuchar todo lo que pasó y vivió. Bueno, grupos de la UNICEF 2004, de Copa Vendimia, los que andan ahí ya saben de qué se trata. Después vamos a... el video lo vamos a subir en los grupos esos también, para que lo tengan, porque lo estaban pidiendo. Me emociona mucho escuchar a esta mamá y a su hijo. Admiro a los dos. Perdí a mi hijo de 33 años por un ACV y era donante. Mi familia y yo sentimos una paz interior, como el que te donó a vos, una paz increíble, poder saber que otras personas reciban los órganos de mi ángel. Una mamá que donó. Leo otro acá, que linda nota, besos a Pesadilla y a Telma, dicen acá. ¿Qué no es Pesadilla? Y él debe ser Pesadilla. ¿Cómo te dicen Pesadilla? La familia Manterola. Arreglátenla con Eugenia. Ejemplo de vida, que se cumplan todos tus deseos. ¿Sabés que me quedé pensando en esa anécdota? Cuando seas profesor de filosofía, arrancá tu clase contando eso. Porque es maravillosa. Mirá la enseñanza que nos deja y vamos a tener que ir a tomar clases. Y me parece que sí. Fíjate si hay más mensajes y no vamos a cerrar con uno de acá. Agradeciéndoles a ustedes mucho que hayan venido y que hayan querido contar la historia. Estoy seguro que esta historia de Dano ayuda a mucha gente a no hacerse problemas por cosas que no tienen importancia. Y es una época muy especial, como decíamos. Calculá, Dano, que esto pasó este año y ya estás acá contando, hablando de la filosofía, de la vida. Un año que te enseñó mucho, ¿no? Bueno, vamos a ir. Vamos a brindar y a cerrar con este mensaje de papá. Ah, al Memo, que no quiso venir. Memo no quiso, no quiso, en las cámaras lo amilanan. Pero está prendido. Está, está, sabés cómo está, Memo, sabés cómo está. A ver. Dice, Dano, Valen, que es el hermano bruja, son grandes de la vida, que nos enseñan muchas cosas, los amo con el corazón. Qué lindo. Gracias. Y ahora el brindis lo proponemos nosotros. Ahí está. Por la vida. Por la vida. Por la vida. Como lo decían ellos, por la vida. Gracias, Telma. Gracias, Dano. Gracias a ustedes. A toda la familia. Gracias. Y ahora seguimos. Gracias.